En el anterior mandato había nueve subvenciones en concurrencia competitiva y hemos pasado de nueve a veintisiete, de nueve a veintisiete. Hemos multiplicado por tres las ayudas. Se ha planteado la no exigibilidad de la tarifa de los puestos según su grado de imposibilidad total o parcial para llevar a cabo su actividad desde el 23 de julio. Asimismo, para aquellas empresas de la zona norte que han tenido que adaptar los espacios cedidos por Mercamadrid para el desarrollo de la actividad, Mercamadrid absumirá las inversiones de adaptación y mejora de los mismos. Hemos multiplicado por cuatro las ayudas desde el anterior mandato. Hemos pasado hasta 12 millones de tres, de cuatro, perdón, de tres a 12 millones de euros. Bonificaciones fiscales, 121 millones de euros. Subvenciones, hemos pasado de dos a siete en el 2022.